radio tv punto mx presenta oigan pues me agarraron nada aquí llegando corriendo a la buena vida es un gusto que estén con nosotros y que nos acompañen como pues todos los viernes y también los martes que tenemos la repetición aquí en radio tv punto mx soy roberto yañez y pues nada que hace unos días yo estuve la oportunidad de conocer un espacio bueno no sé ustedes pero a mí me encanta encontrar en la ciudad estas nuevos lugares que se están retomando y que están pues adquiriendo otra otra dimensión sobre todo a partir de la estética de reapuntalar esas áreas que están como perdidas espacios que decías híjole yo aquí no entro no está medio feo y pues afortunadamente tanto la ciudad como el gobierno de la ciudad de méxico y también obviamente la inversión privada ha dado lugar a que a que pues estos espacios como puede ser la alameda como puede ser el edificio de doctor mora número doctor mora verdad número 9 en donde hay galerías donde hay restaurantes uno pueda recorrerlos y encontrarse con cosas muy particulares y muy interesantes sobre todo del punto de vista el de hace unos días pues se presentó nada menos que este pues más bien cumplió un año una marca mexicana de calzado una marca que se llama micaela y que desde el punto de vista pues de su creadora de propietaria y orgullosamente diseñadora pues nada menos está quiso que ese primer año no fuera pues nada más x sino festejarlo de una forma y una forma que me parece muy que aplaudo y sobre todo que comparto por esa razón de que nos está acompañando el día de hoy dulce maría chávez cómo estás hola estoy muy contenta de que me hayas invitado a tu programa para poder hablar como de la marca poderte saludar poderte contar poderme contar pues nada que tú emprendes y que tiene un año ya tiene un año micaela y cómo te ha ido en este año increíble han salido proyectos maravillosos en conocido mucha gente increíble en donde se han logrado hacer como buenas mancuernas entonces pues estoy muy contenta de este primer año yo ya llevaba siendo antes cuatro años de calzado pero un año con esta marca no con echándole como todas las ganas el corazón y conociendo mucha gente nueva a ti entonces muchas gracias no no yo feliz y sobre todo mira lo que estamos viendo que es una de tus propuestas es son los el calzado o la edición vamos a llamarle la edición limitada porque porque es un trabajo de 15 artistas 15 artistas para este primer aniversario una edición especial y con un motivo como de corazón muy importante y trascendental bueno que estamos hablando de a la mejora a dulce este pues cuando uno está haciendo una labor altruista pues muchas veces como que no a uno le encanta no le encanta andarse dando guayabazos pero al día de ayer bueno más bien en estos días estuvo la esta exposición en donde 15 artistas intervinieron precisamente el calzado micaela como una propuesta de dulce porque tú trabajas con niños con autismo yo trabajo en una primaria inclusiva en donde conviven niños con alguna condición especial y niños sin alguna condición especial hoy y cuál es cuál es el resultado de en este caso porque cómo lo aceptan o como 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 los niños que no tienen una dificultad vamos a decirle de atención o como puede ser el este o de personalidad incluso para cómo aceptan a los niños que tienen la condición vamos a llamarla pues no normal pues los niños digamos que todas las personas tenemos alguna condición especial sí claro de hecho sí algunos no sabemos nadar y eso ya es una condición especial ya el psicólogo se encarga de que nosotros estemos todos pero bueno los la verdad es que yo llego a esta escuela tiene igual lo mismo que tiene la marca tiene que yo esté dando clases de pintura en esta primaria llego a esta escuela y descubro como los niños conviven sin ningún tipo de de aislamiento jamás entonces se aceptan entre ellos y se apoyan para para estas carencias que tienen pues a lo mejor alguien que no sepa nadar y el otro sí le da consejos no entonces igual a un niño que no sepa poner la misma atención sí y el otro sí se apoyan y se dan consejos y yo en esta en esta cotidianidad en donde empiezo a dar clases en especial a los niños que tienen autismo y asperger me doy cuenta que tienen esta habilidad maravillosa para hacer y pintar y crear no que se les facilita muchísimo porque tienen una hipersensibilidad sensorial no en donde pues ellos ven más a detalle las cosas y para ser un pintor hay que tener mucha observación y ver las cosas con mucho detalle y estos niños la poseen entonces bueno venía el aniversario de Micaela yo soy yo ilustro de soy diseñadora gráfica e ilustro también entonces quise hacer algo en donde la marca nace por querer vivir de un sueño no crear zapatos era un sueño y poder vivir de crear zapatos era mi sueño y yo este primer aniversario lo que busqué fue que alguien más pudiera vivir de estos años y los niños son gente súper creativa maravillosa y lo que yo quiero es que niños autistas cualquier niño pero en especial los niños autistas que no hay una inserción para ellos en la etapa adulta que puedan vivir de algo puedan vivir de su trabajo de sus creaciones porque se puede porque aparte tienen son como los futuros artistas oye y cuál ha sido la evolución pues la evolución estos niños que qué expectativa tienen digo porque obviamente ya abriste una puerta ya hay una esperanza o ya hay una otra cosa que les va a permitir no en poderse desarrollar o simplemente que incluso que en su casa los vean como un ser creativo un ser creador no porque muchas veces en algunos casos pues los toman como híjole pues ya que hacemos no pues yo veo y observo como las familias que que tienen a algún niño con esta característica sí y la verdad es que lo toman al principio y supongo que ha de ser difícil pero lo toman con una ya después y se dan cuenta de todo lo que viene lo que conlleva tener un niño con autismo se dan cuenta de cosas maravillosas no que pueden hacer ellos y que los demás no claro los niños son más sensibles que cualquier otro entonces ellos pueden mostrarte a ti como ser más sensible no y hay que estar abiertos a eso y es por eso que ahora yo bueno me dedico como a como a convocar a los artistas para que podamos poner una semillita no es como a la mejor no es la gran cosa pero con una semillita para empezar creo que basta para que empiece a crecer todo claro todos los grandes proyectos empiezan así y sobre todo lo más importante es a partir de la voluntad muchas veces ahora sí que nosotros no nos damos cuenta de lo que hay otras personas que necesitan más o sea vamos por la vida quejándonos y resulta que al lado bueno así como dice él alguna anécdota no se te quejas de que no tiene zapatos y resulta que él al lado no tiene pies no entonces y lo ves caminando o sea y lo ves desarrollándose o sea entonces en este hablar de de que no te estás cediendo y de una forma significativa también los artistas ceden el total por de su trabajo de su tiempo de su talento y en una edición limitada que ustedes pueden adquirirlo como tal como un arte objeto en el cual este pues de hecho los los que están participando por su trabajo fueron aceptados o sea esto quiere decir que si hay un nivel de calidad artísticamente hablando para que todo el dinero que entre por la venta de este arte objeto en edición limitada de micaela pues se pueda donar a una causa como es ayudar a los niños autistas si hay una bueno en pláticas de estar en búsqueda de gente que se abriera como esta posibilidad dentro del tratamiento de los niños de autismo poderle dar clases de pintura para que entonces en un futuro se convirtieran estos artistas que puedan vivir de su obra no conseguimos alguna fundación que se llama iluminemos de azul ellos se van a encargar de que el dinero recaudado de estos 15 artistas se destine a comprar material si se necesitan mesas mesas todo lo que se necesite para que los niños empiecen a tomar estas clases no y bueno los zapatos parte la parte de la colección de estos 15 artistas estará exhibida y en venta en barrio alameda en la tienda de zagal ahí va a estar la galería de zagal está en doctor mora 9 con el centro que les digo que el lugar es es hermoso el edificio quedó maravilloso en este pasaje frente a la alameda además con una vitalidad este un ambiente es bueno o sea bastante atractivo para cualquier persona que quiere retomar y reconocer la ciudad de méxico y sobre todo estos espacios emblemáticos además la galería zagal bueno tiene una de serigrafías maravillosas y pues entonces tienen que meterse se pueden meter a la página como va a ser que la gente diga yo quiero la obra si en bueno en breve vamos a estar como seguimos como en esta colaboración con zagal con la galería zagal que está ahí en barrio la meda saludos va a estar si saludos este va a estar una parte ahí para que puedan ir a verla en físico otra parte bueno yo la voy a subir en línea en las redes sociales de micaela los chicos los artistas como pues todo mundo todos los que estamos en redes podemos hacerlo y a lo mejor este bueno hay afortunadamente el arte es totalmente interpretativo y la gente puede leer puede gustarle puede puede provocarle puede disgustarle exacto el arte provoca sentimientos pero lo importante es la causa y que es una pieza única y sobre todo que que esta semilla que que pues que tiene la visión dulce de de sembrarla para poder ayudar a alguien que seguramente lo va lo va a capitalizar este para su vida y obviamente si alguien está bien pues todos vamos a estar bien porque ayudarle a alguien yo creo que es una cosa que no tiene precio si es algo que que todo mundo puede hacer no ya más no te está aquí no cuesta entonces súmase a esta causa también obviamente vean por favor el calzado de micaela que también se vale sí porque se estrenó la nueva colección justo también esa es una cuarta colección y esta cuarta colección tiene un nombre muy especial justo también complementando los 15 artistas se llama alquimia y la alquimia tiene que ver con la mente el cuerpo y el alma no todo un conjunto de poder ser mejor persona es esta colección es la cuarta como te digo tiene que ver con esta temporada otoño invierno y bueno son son estos nuevos modelos que van a estar botines botas cosas más cómodas para el invierno y bueno ya están ya voy a estar en breve subiendo en las redes sociales para que también si quieren ir el 15 de octubre tengo dos eventos uno en el centro que es en venustiano carranza 49 es un bazar de diseño independiente donde todos los que asistimos somos marcas mexicanas que estamos como vendiendo y viviendo de nuestro trabajo y otro en coyoacán que es vanitas que está en la casa rusa en coyoacán entonces voy a estar ahí en estos dos eventos el 15 de octubre también si quieren ir a conocer como micaela y si quieren preguntar más datos sobre las cosas y quieren ir medirse zapatos o si quieren ver los zapatos de los artistas voy a llevar ahí uno para estar exhibiendo unos cuantos para que los vea sí porque es diferente cuando lo estás viendo a cuando lo estás teniendo de primera fuente frente a frente pero también vayan porque las colecciones de micaela están interesantes que bueno que está yendo muy bien este año y que este año sea mucho mejor para que tú puedas ayudar a este pues seguir con esta labor que que la verdad es bastante plausible pues es que fueron como muchas personas involucradas y la verdad es que agradezco ahora que me estás invitando al programa y este evento no hubiera sido posible sin asgar no que es la la persona las personas samuel y claudia que se encargaron de relaciones públicas a claudia ascona que pues también se suman a muchas cosas y qué bueno que nos hacen participe de eso pues muchas gracias gracias aquí seguimos en la buena vida no se vayan muchas gracias ¡Suscríbete! 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 creando, porque el teatro es efímero, el teatro es algo que un día sucede, en un momento una noche, dos horas desaparece y no queda nada de él y así pasa con las obras las obras pasan y uno continúa trabajando y más cuando eres un productor cuando ya tú eres tu propia empresa o más bien, eres inquieto o como dice un amigo, pues tengo que pagar la renta entonces hay que aplicarse cuando a mí me dicen, es que no paras, yo digo pues es que quien para, o sea vivimos en un mundo, no puedes parar, tienes que estar constantemente trabajando y conociendo nuevas corrientes y nuevas plataformas, este el teatro es igual, en el teatro hay que estar vigente como en la televisión, como en el cine como en todos los medios. Oye, pero no te es difícil este rollo de empezar, o sea el proceso creativo, por ejemplo en el caso tú que vas como productor que vas como director, que vas como actor a veces salirte de un proyecto y vas al otro, o sea digo, yo lo digo, por ejemplo, yo me dedico a escribir y resulta que tengo que hacer como exorcizar un rato la edición que acabo y dejar descansar porque de repente ya sientes que chas si, mira, a mí lo que me, bueno yo he aprendido que estos procesos son más cortos en esta carrera lo que me ha tocado a mí de hacer resulta que hay muy poco tiempo para pensar las cosas entonces cuando menos te das cuenta ya estás embarcado en una nueva idea acabo de terminar Montañas Azules que además la verdad estuvo bastante, me gustó mucho muchas gracias el trabajo actoral, el físico bueno y obviamente la cuestión del de la dirección que en la cual estuviste a cargo pues tuvo muy buena no, pues eso fue no son guayabazos ya saben que yo no, es complicado mira te cuento algo diciendo que todo el mundo está muy bien antes de entrar a esto rápido yo me fui de una semana de vacaciones porque tenía serie tenía termina cerrando el proceso de montañas tenía estos dos textos que tenía que abordar y si a veces la cabeza necesita descansar un poco claro es necesario vaciarse claro y el actor aprende a dos horas por eso el actor llega dos horas antes al teatro los que son actores los que son vedette y que se rentan se ponen lentejuelas y salen no, es que el otro día estaba platicando con alguien y le decía yo he estado en obras de arte como, o sea yo en producción o sea y el público lleva media hora esperando no y la fulana o el fulano que son famosos no, no, no muy mal o sea llegan y todavía se ponen lleva el maquillista el peinado y en lo que la señora se hace el rulo el público grita si lo que pasa es que hay personalidades y hay personajes no y hay gente que no tiene educación hay gente exactamente que tal vez te vendes como tienes un nombre y ese mismo actor resulta que está en todas las obras y en todas las telenovelas pero todo se cae el cabello y las también correcto aprovechan y el teatro que requiere personajes requiere una concentración entonces yo lo que hago es que llego al teatro dos horas antes y me estudio el texto repaso mis movimientos y obviamente pues me enfoco en lo que tengo que hacer porque la ficción es complicada este en el caso de la cría que es la obra de hecho de eso se trata de que está dobleteando si llegas ahora a esta experiencia que yo llamo que es muy que enriquece al actor porque son obras cortas si en un espacio reducido y el público está a nada si bueno la cría no la cría a ver cuéntame mira la cría igual estoy inventando aquí es que tengo dos obras que vengo a promover bueno ahí no se ve pero está en la cría estoy en la cría que es una obra que tuvo un proceso este muy 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 particular que el visual está sugestivo por aquello de ustedes que les gusta ver carne si es una obra que dirige carlos talancón que le escribió que tiene el premio gerardo mancebo que está presentándose en la gruta del helénico los miércoles a las 8.30 de la noche estamos hasta el 14 de diciembre y los boletos están a la venta por Ticketmaster fue una obra que implicó tres meses de trabajo este todo sucede dentro de una jaula somos dos actores Miriam Valderas yo y nuestro compañero también Javier que nos enfocamos en una ficción que habla sobre cuando pones todo tu todas tus ilusiones en algo en este caso es una pareja este que pone todas sus esperanzas en su cría en su hijo es un thriller muy bien dirigido la verdad muy bien llevado este es una obra obra oscura patética donde la gente se va a identificar y estos dos personajes a lo largo de la obra se van mutilando para darle todo a ese ser a esa cría en lo que pusieron toda su ilusión y pues llevamos dos funciones estamos empezando temporada en la gruta y yo me siento muy contento porque además de que la obra tiene un premio este también estamos con la beca del del Fonca que eso ayuda a hacer teatro lo platicábamos es muy difícil hacer teatro en el helénico la gruta del helénico que es un teatraso la verdad es un gran 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 foro que a mi no me había tocado pisar y esa es los miércoles a las 8.30 de la noche y por otro lado que bueno esto está en avenida revolución avenida revolución 1500 exactamente es una parte es uno de los foros pequeños del teatro helénico pero no por menos importante si no porque realmente yo creo que bueno si mal no recuerdas fue de los pocos foros o de los que empezaron con estos espacios pequeños si es uno de los foros que todos los actores deseamos pisar hablábamos del Foshexper que es de estos no sé si todavía sigue en L porque no he ido pero si sigue en L el foro está como en L tiene tres tiene el helénico el grande la gruta y uno que ya me tocó pisar que es maravilloso no sé si conozcas es la capilla si la capilla que ahí he hecho lecturas dramatizadas es un lugar precioso que se dan ganas de romper bueno a mí me dan ganas de romperlo todo por eso no dejan meter a los actores este y tiene tres espacios es una es una obra que entró por convocatoria se quedó porque bueno tenía todo todo lo que requería una obra para entrar al helénico una obra oscura y ya estrenamos estamos muy contentos de estar promoviendo la obra y pues queremos invitar a la gente que vaya que vaya a vernos sin teatro no hay sin público no hay teatro y es importantísimo que la gente de verdad entienda esto que hay muchas opciones hay muchas opciones en la ciudad de México esta es una todos los miércoles a las 8.30 de la noche los esperamos en la cría dirección y texto de Carlos Talancón y los esperamos se van a divertir se van a sentir reflejados es una obra patética oscura negra silenciosa este y cruda donde la gente yo estoy seguro que se la va a pasar bien oye pues que contraste si pues si porque la otra la otra pues también es de loquitos bueno pero son 15 minutos de locura son 15 minutos de locura la otra se llama la entrevista que está en teatro en corto está en Yosemite en Yosemite 40 en la Nápoles porque ya hay dos teatro en corto si digo eso que bien por Lolita Ayala y este Lola Cortés ay Lolita Ayala perdón se me fue si que oso ven porque no debe uno estar grabando después de que no ha comido no bueno pero bueno y tuve un ahí un de ya voy no Lolita Cortés Lolita Cortés que tiene mucha locura también y Paco Lalas gran amigo los dos ya me ha tocado dirigir donde está el otro el otro está en Coyoacán no sé la dirección pero ya van a abrir hasta el tercero van a abrir pero fíjate que locura que ahora este formato resulta que está funcionando muchísimo o sea digo para abrir tres es que algo está bien en ese negocio mira lo que pasa es que yo creo que las historias de los productores ha ido enseñando esta cuestión de cómo hacer teatro si o sea de por ejemplo yo me acuerdo que antes de las temporadas tú te aventabas como productor y hasta que el público ya no venga exactamente ahora por ejemplo ha pasado sobre todo con esta gente que viene de televisión que dice que no están acostumbradas a estar seis meses en un teatro correcto dicen yo nada más voy a estar un mes entonces Rubén Lara y toda esta gente empezaron cuatro semanas cuatro semanas cuatro semanas atiborran el teatro luego la llevan a provincia la llevan a provincia ya con un éxito sí ya comprobado mediano no perdieron tanto correcto y la gente se fue acostumbrando a este esquema de que nada más voy a estar cuatro semanas entonces qué pasa llega el formato español este de teatro en breve en breve teatro no el microteatro sí sí que son y a partir digo con buena digo el sol sale para todos el sol sale para todos entonces se replica con esta propuesta que ahora Silvia Pasquel también está haciendo teatro exprés y ahora hay otra cosa que se llama teatro íntimo ah bueno eso sí me ha tocado sí que fui a un hotel ajá digo a ver teatro no sí fue una habitación que de plano así que hasta nos sudaron en frente oye pues qué maravilla está padre bueno hablemos de la entrevista porque la entrevista la entrevista es una obra parece que la entrevistado soy yo también es un thriller somos cinco actores en escena digo los nombres el chicken que es un conductor que me cae súper bien Luis Fernando Peña Alberto Reyes Marco Uriel gran compañero ajá este y yo alternamos funciones yo siempre digo teatro en corto macro chinga porque es entrar y salir entrar y salir no y son las emociones las emociones sí o sea uno tiene que entrar llegar hasta donde tiene que llegar para que suceda algo porque al final es un teatro de experiencia no puedes contar una historia tan larga pero si logras que el espectador se lleve una experiencia entonces lograste el cometido que además como dramaturgo es una apuesta alguna vez este es más difícil hacer algo pequeño algo corto sí en una síntesis puedas tener toda una historia y que no quede inconclusa es un reto porque si o lo haces muy bien o no te sale sí claro no tienes una hora no tienes tantos recursos para contar una historia este y básicamente ¿cómo llegaste aquí? ¿a teatro en corto? sí pues es que yo ya yo ya he dirigido varias obras en teatro en corto y esta vez yo le dije a Paco sí le entro pero ya no quiero producir no ahorita no dirigir y me invitaron me pareció que el elenco estaba atractivo me pareció que el texto era muy atractivo y tenía ganas tengo ganas este dejar un poquito la dirección al lado para enfocarme en mi car yo soy actor básicamente yo soy actor y este y quería experimentar y bueno pues si ahorita estoy ocupado de la cría los miércoles pues porque no me echo unas cuantas obras los fines de semana y comentando lo que decías de las temporadas es increíble pero fíjate de la cría vamos a hacer 12 funciones en 3 meses y de teatro en corto cuando se termine la temporada vamos a llevar más de 130 funciones o sea hemos develado placa de 130 funciones va a venir delgado la próxima vez seguramente es una chinga yo sé de verdad lo es y hay grandes actores yo me he topado ahí a Rosita Pelayo a Edgar Vivar a o sea de verdad a gente o sea que grande con la trayectoria o sea aquí yo creo que es cuando se vuelve lo mismo hemos visto como tú dices gente con que ya tienen mucha experiencia gente que que ha estado en teatro pero que no tiene el foco como del del artista que está en televisión y actores noveles entonces que ha pasado este mix ha sido una comunión que yo conozco artistas que dicen oye si tú ganas tanto o sea como te vas a ir a que te paguen dos pesos por una obra de esta pero lo que me dicen es la experiencia es la experiencia porque porque es una escuelota es como un un curso intensivo de poner yo lo demeritaba antes lo demeritaba porque decía que era muy fácil no es cierto no es cierto para nada este cuesta el mismo trabajo hacer un enamorarse de un pobre que de un rico y el trabajo cuando hay un compromiso tiene que ser de 15 minutos o de una hora y estás al final dando 6 funciones son 2 horas de trabajo donde el actor tiene que estar completamente enfocado en lo que tiene que hacer y yo creo que esa es la experiencia que están viviendo muchos actores porque también la realidad es que si no estás en el teatro institucional como a mí me pasa mucho o produces tus propias obras o eres Ninel Conde es que no no te dan chamba en el teatro o sea porque Ninel Conde siempre está en teatro ¿por qué? pues sí porque tiene nombre y porque es una persona que vende boletos sí claro y porque sale entallada y porque sale entallada ahora este mercado le permite a todos los actores hacer teatro y a mí me parece muy loable la causa o sea al final estamos haciendo estamos haciendo un trabajo artístico y además estás educando al público o sea la gente que nunca ha ido al teatro o sea poder ver una obra en 15 minutos o sea te empapa de verdad vas agarrando te vuelves adicto aquí te topas ahí de la temporada pasada por ejemplo estábamos con Sofía Castro al lado era una locura sí claro y sorprendentemente tengo que decir algo claro muy buena actriz pero llenaba con los 90 guaruras que traes había 90 guaruras pero es increíble que te puedas topar a Sofía Castro al lado y luego lo que te decía a Edgar Vivar en otra y luego a Lili Arargon en otra bueno yo no vería a Sofía aclaro de verdad es muy buena actriz de verdad también pero yo no la vería no es muy buena actriz es muy buena actriz y muy buena compañera para que te diga pareja pareja no o sea no son policías esa experiencia no la vives en otro lugar más que en teatro en corto o sea teatro en corto tiene esta fortuna este a mí me tengo la fortuna de hacer el otro teatro que me fascina pero ahora sí que yo estoy hablando de mi apreciación y entiendo podemos entrar a un debate entiendo por qué hablemos del teatro real este qué retos sí no el teatro el teatro es una experiencia que el público no debe de perderse que hay hay mucho oye este yo todavía no he ido digo pues apenas están estrenando pero vas a ir vas a ir sí sí voy a ir porque yo sé que sí vas a ir porque eres buen espectador además pues yo sí le gozo al teatro o sea de lo que sea o sea este porque como alguna vez alguien me dijo cómo puedes saber qué es lo bueno si no sabes distinguir qué tiene de bueno lo malo y qué tiene de malo lo bueno correcto sí 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 el abanico tiene que ser amplio para que tú puedas decir si no esto y este y sobre todo pues aquí estando compartiendo con la gente pues también debes de tener como un sentido de de apreciación correcto a mí me a mí por ejemplo la verdad es que yo soy un espectador que va a ver todo es que a mí me gusta ver todo pues esa es sí o sea imagínate un creador que dice no como si ha pasado que viene gente yo no veo ese tipo a ver maestro a mí me da mucha risa porque hay muchos actores que siempre demeritaron la televisión mal y las películas de comedia y ahora resulta que están en Hollywood y van a estrenar una película que es una saga ya no dije nombres ya les di el tip entonces todos entendimos y su papá es directo es escenógrafo entonces bueno a lo que voy es no hay espacio que no o sea tu trabajo va a ser artístico hagas una comedia hagas un sketch hagas un stand up sí o sea afortunadamente el artista pues y qué bueno que ya se rompió ese mito de no pues yo si no hago esto mira yo te voy a decir algo a mí me encanta hacer series y me encanta ir a grabar telenovelas a veces el contenido evidentemente no es el mejor que ha mejorado mucho sí ha mejorado mucho ya las series ahora hay más hay más opciones para hacer pero es muy divertido como actor ir a trabajar en la televisión donde no te preocupas de nada que hay una gran diferencia entre hacer teatro donde como teatro en corto estás literalmente no hay un camerino y hacer teatro institucional donde pues tienes un camerino pero no me refiero a eso me refiero a la forma en la que lo haces al final nuestro oficio es contar historias y si las quieres contar bien las vas a contar bien en cualquier lugar en el que estés si tienes la fortuna de escoger tus proyectos pues que bueno si no la tienes pues lo que tienes que hacer es estar flojito y cooperando flojito y cooperando y estar chambeando digo flojito y cooperando me refiero a esta cuestión de aplicarse con el texto correcto no del otro flojito y cooperando que también hay otra forma de llegar para trabajar también pero todo se cae todo se cae ya saben y no duran las carreras luego dicen ay que paso con fulanita y fulanito y ah pues nada más tuvo un éxito porque estaba flojito y cooperando pero no lo dijeron que el muchacho o la muchacha que hay que picar piedra picar piedra picar piedra volvemos nada en rodillas ok bueno ya porque ya estoy muy oye ves nada más vienes y no eres el desorden tan serio que estamos aquí o sea debíamos de hacer un panel aquí a ver las experiencias detrás del teatro ya lo habías dicho deberías de hacer uno sería muy divertido pero tendrías que tener uno de cada como de cada ramo y me traigo hacia alguien que sea como muy ortodoxo alguien que llegó porque su mamá este quiso ser actriz a otro a otro porque hizo un casting estos casting minkados que luego se dan este ay ya estoy muy desatado ya cuánto tiempo ya debería estar sería muy divertido oye sería un programazo por lo menos muchos likes propónganlo muchachos pongan las redes sociales digan si queremos por cierto las redes sociales de Manuel Moral así tal cual ajá con doble M en Twitter arroba Emanuel Moral en Instagram MF Orestes porque ya no alcancé de la misma de la cría debe tener ahí un issue con la cuestión ay si siempre me taggean de una y de otra pero pues está bien está bien está padre y de la cría es arroba la cría teatro y de la entrevista arroba la entrevista TC la cría está todos los miércoles 8.30 de la noche en el foro La Gruta del Helénico Revolución 1500 boletos a la venta por Ticketmaster son muy baratos muchachos gente que nos escuche cuestan desde creo que 250 pesos muy baratos y la entrevista que está en Yosemite número 40 en la Nápoles este de jueves a domingo con un elenco mucha función mucha función mucho teatro o sea pueden verla a la hora que o sea dentro de ese horario y este vale la pena pues ya lo voy a ir a ver y a usted se le criticará severamente así sea ok y así sea si ven que me quedo callado quiere decir que muchas gracias no no es cierto ustedes saben que que cuando se me dan las netas de repente eso está padre pero bueno estamos en la buena vida no se vayan y este y pues aquí seguimos ya saben que esto se pone bueno aquí en la tarde gracias gracias querido gracias gracias oigan pues siguiendo con esta onda del teatro ah ustedes preguntarán por qué ahora con playera pues resulta que se me tiró el café que tenía aquí al lado y pues ni modo hay que antes de salir manchado mejor prefiero salir en rosa y pues ahora la que tenía que le vamos a hacer pero como estamos grabando en vivo oigan pero vamos a seguir con esta cuestión del teatro porque este pues me da gusto que aquí en la burabina de repente pues haya el talento y que vengan a platicarnos de sus nuevos proyectos sobre todo ahora que está agarrando mucho auge el talento bueno los actores mexicanos no solamente aquí en el país sino están traspasando fronteras gracias a su trabajo ya sea a través de la pantalla y sobre todo de las series que también están muy fuertes ya ven que ahora la nueva tendencia ya es las novelas como que ya van a desaparecer o por lo menos van a tener que ajustarse el nuevo formato porque las plataformas digitales pues están con todo y se está convirtiendo en nuevos escaparates para que pues obviamente haya más oportunidades para los jóvenes talentos bueno y está con nosotros nada menos que Cuautli Jiménez ¿cómo estás? muy bien Roberto gracias pues a ver entonces que andas en cuantas cosas o sea platícanos que estás haciendo ahora porque de repente te vemos en una serie de repente ya estás a punto de estrenar una película que yo ya quiero ver yo también ya por fin bueno espero que ya ya la han pagado ¿verdad? es que es lo importante que ya hayan pagado que es lo que ya 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 hasta te lo gastaste ya ya hasta me lo gastaste ¿cuándo grabaron Kilómetro 31? hace más de dos años dos años hace dos años más o menos dos años y cacho este si yo recuerdo que era diciembre diciembre o enero eran los llamados hace un frío de la ¿dónde grabaron? filmaron perdón se filmó casi todo aquí en la Ciudad de México ajá en el kilómetro 31 por ahí sí fue sí filmamos una parte era como una cuestión de mística de como para seguir como para que agarran fuerzas para que les diera miedo o qué onda pues yo creo que más bien pues era la locación que se prestaba ¿no? la carretera medio solitaria boscosa este a mí me tocaron llamados también en una casa que era en Lomas de Chapultepec con un frío eran llamados nocturnos bastante pesados ajá pero muy padre trabajar con Rigoberto fue bien padre oye ¿cómo fue el proceso del casting? ah porque han de saber que la película ya se estrenó prácticamente el 4 de noviembre después del día de muertos se me hace como una fecha muy pro ¿no? sí 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 pues tengo entendido que para el personaje que yo hice que es una pequeña participación es un agente como de la AFI de estas corporaciones policíacas ya tenían casi todo el elenco escogido además que repiten muchos de los personajes de la primera película y de repente me llamó Rosy Arguelles que hace casting y me dijo oye está esta audición con el director para un personaje así asado me vio el director en ese tiempo estaba yo rapado acababa de justo acababa de terminar los llamados del señor de los cielos y me dijo ah es que tienes es que ahorita estaba comentando precisamente porque está en la portada de Only Centro Santa Fe que gracias porque nos hacen llegar la revista está Rafael Amaya y pues estábamos hablando sobre el éxito que ha sido esta cuestión de la serie del narco precisamente a partir de esta de esta de este protagónico de Rafa bueno entonces estuviste ahí y estaba rapado ajá entonces me dijo bueno pues tienes muy buen tipo vamos a ver me explicó de que iba la escena era una improvisación hice la improvisación le gustó mucho y este y pues ya me dijo pues oye este nos encantaría que trabajaras con nosotros y ya así fue así fue este y pues ya estoy muy emocionado porque la primer película fue fue un fue muy exitoso fue un trancazo entonces este yo creo que esta segunda va a repetir eso tiene actores extraordinarios que yo admiro mucho como son Verónica Merchant Mauricio García Lozano que Mauricio García Lozano es más conocido por ser un gran director de teatro dirigido a óperas maestro este docente aquí en México incluso fuera de México y ahora lo vemos en el cine con un personaje bien padre que se llama Nahum con Matías del Castillo un niño actor que estuvo en la serie hasta que te conocí y que con el que trabajé también en la serie de King de Canal 11 y este bueno Carlos Aragón repite y los personajes que estaban efectivamente entonces pues muy emocionado yo espero que le vaya muy bien también pues yo creo que si hay bastante expectativa con respecto a esta película porque el género en México era pues como olvidado o sea además porque las películas de miedo aquí eran más de risa o sea la verdad es difícil mantener el rollo de los efectos que es un dinero que tienen que invertirle más allá que la cuestión actoral pues si de repente si estaba medio región 5 ¿no? sí y en esta ¿no? eso fue lo que se logró por eso le fue muy bien y yo espero que en esta se repita y luego bueno terminé mi participación que ya también ya salió en pantalla en la serie Fear the Walking Dead que es la precuela de The Walking Dead de los mismos productores por el canal IMC eso lo grabé en mayo mayo y la primera semana de junio ya salió al aire le fue muy bien afortunadamente a la segunda temporada ¿y cuál fue la experiencia para ti de estar trabajando en una producción extranjera? pues mira hubo mucho nervio de mi parte porque era la primera vez que me tocaba actuar en inglés entonces pues había mucho nervio en ese sentido y además era integrarme yo participé en tres de los últimos episodios entonces era integrarme a un equipo que ya llevaba cinco meses trabajando un equipo compuesto por mexicanos y por extranjeros entonces fue entrar estaba lleno y súbete al carril sí súbete al carril y agárrala como puedes exactamente el primer episodio fue una experiencia bien padre porque fue el único que dirigió un mexicano Gerardo Naranjo director de Misbala me encantó conocerlo trabajar con él muy puntual en sus indicaciones y fue una gran experiencia el actor con el que más me tocó fue con Frank D. Lane que es el personaje de Nick igual muy padre este y bueno ver como todo este universo que crearon en los estudios baja en Rosarito donde crearon un pueblo mexicano sobreviviente del apocalipsis donde estaba la tienda de abarrotes el taller mecánico el hospital la escuela la torre de no sé qué o sea como ver todo todos esos elementos de producción todos los juguetes que había para entrarle a la ficción y que tú como actor nada más te preocuparas ya por hacer tu chana este fue muy padre ver como ese nivel de producción que si es bueno aquí seguramente si vivía alguien no si si todo absolutamente cuidado cada detalle no como que de repente en otras producciones que no hablas la puerta a ver si sucede si pero si sobre todo en las producciones de Varela entonces este en teatro ok si todavía existe bueno este ese es un chiste local la verdad o sea es la verdad me tocó alguna vez estar por ahí bueno esa experiencia hay que tocar en todos lados si yo creo que si en mi experiencia personal lo bueno lo malo lo pésimo si y tratar de trabajar con todo el mundo porque yo creo que primero de eso aprendes mucho y segunda creo que estamos en una etapa sobre todo de la televisión en México que está habiendo como una reestructuración desde hace ya unos años que todavía no se ve cómo va a terminar de configurarse la televisión pero creo que el cambio que está viendo es para bien es positivo y a mí me encanta poder trabajar he tenido la oportunidad de trabajar en Telemundo en el 11 en Televisa este hasta en una voz con todos el canal que hizo la serie de la coleccionista y aprender de todos los lugares trabajar con actores diversos con directores diversos y ver que la televisión sigue cambiando porque la gente sigue exigiendo nuevos contenidos bueno y además porque ya tienes el poder de de moverle ya puedes ver una serie en tu celular en tu o sea en todos lados o sea ya lo puedes ver y si no te atrapa vas para afuera sí yo creo que eso obligó a la televisión mexicana o a quienes la hacen a decir híjole ya no podemos dar cualquier cosa tenemos ya que empezar a cambiar los contenidos no y de hecho van un poco atrasados porque sí apenas están dando ese cambio cuando volteas para todos o sea lo vivimos aquí o sea este esta estación y este programa dura cinco años lleva cinco años y pues al principio ni lo pensamos y pues ahí seguimos claro sí la televisión brasileña por ejemplo produce muy buenos contenidos y ahorita son como la referencia en latinoamérica Colombia les está matando el gallo este TV Azteca con la nueva serie que tiene la novela o sea a las 10 de la noche en donde por primera vez estás viendo semidesnudos o desnudos o en cada capítulo hay una relación sexual no porque la vea me han platicado no porque me la vea pero sí están las actrices están muy pro aparte de que la historia está muy indirigida muy buena fotografía es una película aquí pero también también se están haciendo cosas bien padres pero fuera pero fuera de de Televisa ahí sí todavía todavía no veo como esto y no es porque le tire sencillamente porque como espectador ves las diferentes plataformas las opciones de Netflix las opciones del 11 incluso del canal 22 que también pues este ya está con capital este ya privado entonces pues yo creo que para ustedes es una muy buena escaparate claro por supuesto este sí 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 es muy buen escaparate este yo ahorita estoy si todo sale bien por comenzar una tú eres de los que dice que va a ser o que no va a ser sí sí lo digo lo que pasa es que a veces no me gusta porque aquí hasta que no estés ya grabando y a veces hasta que no se estrene porque puedes grabar y a la mera hora ya me parece te editan sí sí hemos sabido de casos de gente que sí que tú estás en el protagónico incluso en el protagónico acuérdense ese problema que tuvo uy una novela yo creo que ni estabas todavía una novela con Lucía Méndez y este donde ella era la la protagonista en Viviana no en Vanessa y la matan a la protagonista a la protagonista dijo ah como crees sí siendo estrella y todo y tenía ahí buenas lazos con las cabezas y o sea se llevaba bien con la gente allá verdad allá en los altos vuelos y este y pues la matan la matan pero bueno eso pasa entonces es cierto mejor no se hace oye entonces que viene que esperas después de kilómetro 31 después de kilómetro 31 bueno el 31 de octubre se estrena sin rastro de ti una serie de Televisa este ay mira yo hablando mal de Televisa perdón con razón yo sea nada más veía que se hacía así como para un lado escrita escrita por un amigo además muy talentoso pero la vamos a ver Carlos Quintanilla ah pues sí como no si Carlos la escribió junto con Adriana Pelusi tengo entendido son 16 capítulos luego el 4 este kilómetro 31 y bueno hay algunas películas en las que he participado que estarán por estrenarse el próximo año oye y cuál te gusta más teatro serie o cine como actor como actor o sea que disfrutas más teatro aunque pagan mejor en otros lados no teatro 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 o sea el proceso el proceso de ensayo de profundizar de experimentar de platicar de secuencia de sí de híjole de de tocar el personaje de disfrutar la ficción como en el teatro me parece que difícilmente se labora en la tele y en el cine claro porque te cortan esta cuestión de corte espérate 10 horas y porque a veces no hay tanto tiempo de preparación antes para el momento de la ficción o sea la televisión se hace muy rápido y realmente es aprender a resolver con ciertos elementos en el cine puede haber más ensayo pero siempre va a ser más importante la imagen y la imagen no necesariamente implica el trabajo del actor la imagen implica cierto encuadre con cierta música con cierta cierto filtro pero en el teatro es el trabajo del actor la proyección del actor el trabajo emocional la imaginación la creatividad la conexión con tu compañero entonces la verdad yo sí prefiero el teatro pues sí pero hay que hacer de todo y como lenguaje el cine es muy padre y la televisión está teniendo producciones muy padres y claro que es también muy bonito participar de eso pues eso está muy bien porque a mí me da gusto que ya ya veo tengo amigos actores y que de repente están en diferentes series formatos y yo creo que como como profesionales de la actuación les permite tener como esta capacidad de de realmente explorar todo esto que como como intérprete quieres hacer ¿no? sí porque muchas veces había yo me acuerdo cuando llegaban a un casting de cine no pues vienes de tele o sea y si te veían la intensidad ¿no? el cuadro así no pues no ah es que viene de cine pero no proyecta en tele o sea o en teatro o en teatro el de cine se queda muy chiquito en teatro sí yo creo que los actores tanto por como esta nueva reconfiguración del mercado como por aprendizaje debemos de tender cada vez más a hacer las tres cosas claro y a entender que la proyección la energía y las herramientas para trabajar en las tres a veces pueden variar pero siguen existiendo también muchos prejuicios ¿no? sí y además todavía esta cuestión de llevarse a los amigos y o sea si hay como bueno eso pasa en los tres en todos lados pero pero yo creo que ya es menos porque ahora se está permeando necesitas tener el talento y darle esa riqueza porque si no estás viendo un pan con lo mismo ¿no? estás viendo la misma película con la misma protagonista y con el mismo y de hecho sacaste una película que es muy parecida a otras que ha hecho este director bueno ya lo platicas ahorita ya lo platico no no también es divertido su trabajo pero pues si dices pues si vas con el mismo elenco pues qué flojera o sea entonces para qué haces la historia claro bueno oye pues qué bueno que veniste acá a la buena vida muchas gracias y pues espero que ahora que estrenes invites al teatro verdad que sea y este y pues que sea todo un éxito kilómetro 31 segunda parte segunda parte para que ustedes se espanten ahora que estamos en esta época de que nos espantan a diario y no precisamente los muertos ok entonces estuvo con nosotros nada menos que Guadalupe Jiménez síganos en sus redes por favor y nos estamos viendo la semana que entra aquí en la buena vida para que la pasemos bien y pues vamos a ver de qué se trata puede ser cine teatro restaurantes viajes todo lo que a ustedes les gusta porque aquí estamos para eso soy Roberto Yañez gracias radio tv punto mx presentó